Video. Instagram arroba Ninel Conde. La actriz mexicana Ninel Conde cambió de manera radical su look, dejó atrás su clásica cabellera larga e incluso se tiñó el pelo, publicando los resultados en sus redes sociales para que sus fanáticos opinaran sobre el cambio. Estoy más nerviosa que cuando tuve a mi primer hijo, dijo la también cantante en un video que subió a su cuenta de Instagram. Ignacio, Muñoz, me va a hacer un cambio de look y me voy a despedir del cabello largo, añadió. Muñoz es un estilista reconocido por su cercanía con distintos personajes del entretenimiento en México. En otro de los videos publicados, se puede ver a la actriz leyendo una revista de moda mientras Muñoz le quita una importante porción de su largo pelo. Es un trofeo, expresó el estilista, mientras Conde mira asombrada. Posteriormente, con el cabello apenas rozando sus hombros, la actriz mostró que también se lo había teñido con una capa de rubio, contrario al usual castaño oscuro que la hizo famosa en telenovelas y videoclips. Miren nada más, presumió Ponde el resultado. El bombón asesino versión pelo corto, agregó, en referencia a la canción que hizo famosa en México. Aunque Ignacio dice que es mediano, será en su mente, bromeó. Pues así quedó la situación, miren nada más. Me gustó mucho, espero que mañana no esté yo chillando, ahorita estoy muy contenta, finalizó Conde, que le dijo al estilista que necesitaría que la peinaran a diario. Te espero aquí todos los días a las 7, le dijo Muñoz. Ay, sí, a las 7, volvió a bromear la actriz. Ninel Conde ha destacado como actriz en México, pero también por sus escándalos en su vida amorosa y su constante cambio de imagen, entre sus más recientes trabajos en telenovelas han estado, Fuego en la sangre, Mar de amor, Porque el amor manda, y, En tierras salvajes. También ha trabajado en teatro y como presentadora de televisión. Let's Blockade es guay.